Hoy hemos celebrado en Córdoba el Pleno Extraordinario contra la Violencia Machista, un pleno tradicional en nuestra ciudad y que tiene por objeto el visibilizar la violencia machista y también el apoyo institucional desde todas las instituciones, ayuntamientos, diputación, Junta de Andalucía o el Gobierno de España, para erradicar la violencia machista. Queremos colaborar desde la institución en esta erradicación, pero queremos hacerlo también con la ciudadanía. Hoy han participado en este pleno niños y niñas de diversos colegios de Córdoba y de la provincia que han traído sus pequeños haikus y también algunos micro relatos referidos a esta violencia. Relatos y haikus que ponen el acento en las víctimas y que ponen el acento en la posibilidad de salir de esta violencia que hoy tanto nos preocupa. Precisamente de esos niños y de esas niñas hay que hablar de manera contundente porque saludamos el pacto de Estado contra la violencia de género. Lo que no está es dotado de presupuesto ni están implementadas sus medidas. La formación de esos niños y esas niñas, los hombres y mujeres del futuro, es fundamental para erradicar esta lacra, la violencia machista. Además, hay que formar sin lugar a dudas, y a las pruebas me remito, a jueces y a juezas con las que nos encontramos que tienen una sensibilidad y una interpretación bastante dura de la ley con respecto a las mujeres y a los casos que se presentan de cualquier tipo de acoso o violación, como todos y todas sabemos. Es muy importante que nos centremos también en todo lo que tiene que ver con los presupuestos generales del Estado, justamente a esos efectos. Por todas estas razones, os esperamos a todos y a todas el día 25, el domingo día 25, en los jardines de Adolfo Suárez, justo al lado de Canal Sur, a las 12 de la mañana. No os faltéis, es necesario decir basta ya a la violencia machista. Os esperamos. Os esperamos. Os esperamos.